Bienvenidos a Estilocracia. Amigo del canal, una mala dieta contribuye a la enfermedad del hígado graso, pero una de las principales formas de combatirla es modificando solamente la dieta por una más saludable. Una dieta adecuada puede ayudarte a perder peso, cuestión que reduce el factor de riesgo de desarrollar una enfermedad hepática. Así que, Estilócrata, además de exhortar como acostumbramos en Estilocracia a tener una dieta saludable para una mejor salud, en este video te diremos qué alimentos evitar para mantener tu hígado sano. 1. Alcohol. A pesar de que pueda ser una bebida que puede tener sus aspectos positivos, 2. El alcohol es el principal contribuyente al hígado graso alcohólico y muchas otras enfermedades hepáticas. El alcohol en tu cuerpo daña las células del hígado por el consumo excesivo, además de causar inflamación y que almacenes más grasas. Por ese motivo, Estilócrata evita un consumo desmedido de las bebidas alcohólicas. 3. Toma siempre con mesura. 2. Azúcar añadida. Un nivel alto de azúcar en la sangre conduce a una mayor acumulación de grasa en el cuerpo, por ende, en el hígado. Por ello es importante que alejes de tu dieta los alimentos que son azucarados. 2. Evita los pasteles, galletas, los dulces y caramelos, así como las bebidas azucaradas como los jugos, refrescos y rehidratantes. 3. Alimentos fritos. Debido a la cantidad de aceite que se usa para freír, los alimentos fritos suelen tener un altísimo contenido en grasas y calorías, lo que es perjudicial para tu salud, ya que afecta no solo a tu hígado, sino a todo tu cuerpo, y además contribuye enormemente al aumento de peso. Evita las papas y frituras, los pasteles y galletas procesadas, así como las carnes grasas. Pero recuerda, si quieres más sobre salud, además de superación personal, estilo y moda, aquí en Estilocracia lo tenemos. No te olvides que nos ayudas al suscribirte y activar la campanita. 4. Sal. Una ingesta de sodio puede dañar tu hígado al causar inflamación y muerte celular. Por ello, ten una dieta saludable con poco sodio natural o añadido. La ingesta diaria recomendada de sodio no debe exceder los 1.500 miligramos. Mide y checa lo que comes todos los días. 5. Granos procesados. El arroz blanco, galletas de granos, la pasta y el pan procesado están hechos de granos altamente procesados y contienen un alto índice glucémico que sus contrapartes menos procesadas. Los alimentos con mucho contenido glucémico carecen de fibra y aumentan el azúcar en la sangre, lo que lleva a la acumulación de grasa y el aumento de peso, suscitando que la grasa se anide en tu hígado, enfermándolo. Estos fueron los alimentos que debes evitar si es que tienes problemas en el hígado o quieres mantener tu hígado sano. Recuerda que la consistencia y la moderación son fundamentales para tu salud. Si tienes un alto riesgo de enfermedad hepática o ya te han diagnosticado una enfermedad hepática, habla con tu médico sobre un plan de dieta personalizado. Sin más que añadir, si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de la moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilócrata. Ensalada de lentejas frescas Primero, vamos a poner a remojar las lentejas por tres días. Posteriormente, las escurrimos. A las lentejas agregamos jitomate guaje y cebolla en jugos pequeños. También cilantro picado, chile serrano, jugo de limón, aceite de olivo y sal gruesa y revolvemos todo. Mis queridos estilócratas, No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de dos millones de visualizaciones mensuales. Y con estos dos millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.